Música Compañeros, no podemos seguir así. Tenemos que detener los abusos de esos españoles. Estoy al pendiente de lo que pasa allá afuera. El rey no sospechará nada. Hoy por la mañana los soldados cometieron un gran crimen. Mataron a Jacinto. ¿Qué propones, Hidalgo? Tomar las almas y hacer independencia. Eso es, compañeros. Independencia. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.